La resolución electoral número 014-2021 de la Dirección General del Gobierno del Interior, publicada en el diario oficial El Peruano, dan por concluida la designación de Paulo Solano Gabelán como superfecto del distrito de Santiago de Caos. Esta noticia sin duda alguna deja más de uno sorprendido, ya que cabe mencionar que el ex-prefecto Paulo Solano juramentó al cargo apenas el último 3 de diciembre del año 2020 en la municipalidad de Santiago de Caos. Desde que el joven Paulo asumió ese cargo fue saludado por unos y cuestionado por otros por la manera de actuar frente a las diferentes situaciones que se presentaban por la coyuntura participando de los diferentes operativos para hacer cumplir los decretos supremos del estado de emergencia acompañados de la policía y ejército, asimismo de las constantes reuniones con los directores de los grupos fitness de Cartabio y comerciantes, entre otras actividades es como se le dio al ex-superfecto distrital en los últimos 3 meses en el cargo. Hasta el momento se desconoce cuáles serían los motivos por qué estaría dejando el cargo del sub-prefecto del distrito de Santiago de Caos y por ahora este puesto queda desierto debido a que aún no se designa al nuevo encargado de la sub-prefectura.